¿Cómo está el ejército? Bueno, es la primera vez que volvemos a Burgos en un partido oficial después del partido del ascenso. Lógicamente tiene connotaciones especiales, pero bueno, es otra pista. Yo creo que de aquella quedamos el cuerpo técnico, Alberto, y en Burgos Epi y Albano, que está como director deportivo, que en aquel entonces era jugador y vestía la camiseta del Burgos. Es un partido que, lógicamente, vosotros habláis mucho de lo que ocurrió hace ocho años, pero bueno, en esta plantilla del Obrador, exceptuando Alberto, no queda nadie. Yo creo que es una buena noticia que dos equipos que en su día lucharon por estas edades, que estén ahora los dos, digamos que se hicieron reflejo de dos clubes que tenían las ideas claras y de una metodología de trabajo, que se vuelven a encontrar dos equipos así en la vida. Sí, hombre, yo creo que si alguien lo merecía, era Burgos, que lo consiguió muchas veces y no fue capaz y ahora, pues este año lo ha logrado. Y el mejor ejemplo es ver ese pabellón a rebosar cada día, donde hay un ambiente increíble. Bueno, pues el otro día en Estudiantes no sé cuántas cientos de personas se desplazaron, pero había una grada también llena, con gente animando. Yo creo que eso siempre es una gran noticia para el básquet y viene a reforzar un argumento que, por lo menos yo, defiendo. Muchas veces se habla de que es que el básquet no interesa, yo creo que sí que interesa mucho y un fiel reflejo de ese interés es lo que está haciendo la afición de Burgos, llenando ese pabello cada día y viajando con su equipo y apoyándolo. ¿Cómo es? ¿Te gusta? Bueno, pues un equipo, yo creo que tiene las ideas muy claras desde el punto de vista ofensivo, un equipo que, bueno, que además del pick and roll, que es algo que juegan todos los equipos de la Liga, es un equipo que saca muchas ventajas del balón interior, de las salidas bloqueadas, un equipo muy trabajado desde el punto de vista táctico, con muchas alternativas ofensivas y defensivas, porque también es un equipo que utiliza muchas armas y muchas estrategias tácticas para confundir al rival. Yo destacaría que es un equipo que nunca se va, que nunca se va de los partidos, da igual que sea el marcador, ellos siguen jugando con la misma seriedad, ganen por 10 o ganen por 15 o pierdan por 12. Es un equipo que juega muy bien, desde mi punto de vista. ¿Puede ser que es un equipo que juega con un número alto de posesiones? Yo creo que uno de sus jugadores principales, que es Fischer, le gusta mucho anotar en este tipo de situaciones, no solo en el contraataque puro, propiamente dicho, sino que en acciones con tráfico, pero además también es un equipo que en los momentos iniciales de la posesión, pues buscan inmediatamente la ventaja y si la tienen intentan aprovecharla. Es un equipo que tiene un número alto de posesiones, pero no solo por el contraataque, sino por su juego en transición. En el partido de Bacalona, hablábamos del tema de las pérdidas de Bacalona, que lo quería contar en Barcelona, es verdad que el número de pérdidas es relativamente bajo en la media del equipo, pero es que hay momentos un poco de partido que acaba comenzando al equipo. Bueno, es que teniendo en cuenta los objetivos del Burgos, de que en transición y en los primeros segundos de posesión son un equipo peligroso, también hay que incidir en ese punto. Sí, no es porque jugamos contra Burgos, las pérdidas siempre penalizan, siempre penalizan. El día de Fuenlabrada, por ejemplo, todos los puntos que nos anotan en el contraataque son fruto de nuestras pérdidas, y el equipo Fuenlabrello las convierte en puntos en el otro aro. También en momentos importantes del partido nos pasó. Las pérdidas siempre son una lacra, es algo que todos intentamos evitar. Lógicamente es imposible, o casi imposible, acabar con cero pérdidas un partido. Ya no solo por tus pases, sino porque te piden una falta de ataque, bueno, por lo que sea. Pero es evidente que para competir siempre en cada partido, no solo en Burgos, Fuenlabrada, como te decía yo, o el Barça, cualquier partido tenemos que reducir en la manera de lo posible el número de pérdidas. Se desplazará a la afición de aquí, ¿no? No sé cuánta gente hay más o menos. A notar, pero bueno, también siempre bonito, ¿no? Sentirte arropado por el obradorismo que va a dejar aquí. Claro, sí, fantástico. Yo creo que son fechas de vacaciones para casi todo el mundo, y bueno, pues para nosotros, lógicamente, será fantástico ver que la gente viaja y que va a estar con nosotros y que nos apoye, ¿no? Y que venga a disfrutar con el equipo siempre que vemos, bueno, pues cualquier bufanda, Como dice Víctor, en cualquier pabellón, pues para nosotros es un motivo de alegría. Bueno, yo decía, si el club se van a jugar, ¿a qué crees que con el Plata va a la Barcelona, por ejemplo, a la de 4-5, pero realmente bueno, pero también ha llevado una cuatratunda, ¿no? ¿Es un equipo un poco irrotímico? No, bueno, lógicamente no he analizado toda la trayectoria de Burgos, ¿no? Pero, como te decía, es un equipo que nunca se desengancha, ¿no? En su forma de juego, yo creo que son muy serios jugando, y, por ejemplo, de los últimos partidos, el día de Murcia, pues a falta de poco más de 3 minutos, están 15 puntos abajo, y si recordáis, pues lanzan de 3 para empatar el partido y llevarlo a prórroga, o sea, son capaces de remontar esa ventaja. Creo que el otro día en Estudiantes les pasó un poco como les pasó aquí contra nosotros, ¿no? Es un equipo que está muy acertado y que coge una gran ventaja al principio, pero después en los siguientes tres cuartos no se desmoronan y siguen jugando a buen nivel, empatan los cuartos y mantienen ese marcador. A mí me parece que no diría irregular o ciclotímico, como dices tú, lo que pasa que en ocasiones te encuentras con que el rival tiene más acierto y coge una ventaja, pero, ya te digo, no es un equipo que luego vaya en la cuesta abajo, ¿qué va? Es un equipo capaz de mantenerse el mejor ejemplo, bueno, pues es el del Barça el otro día que jugaron, increíble, claro. ¿Y el Thomas es un poco el... la Rúcula? ¿Thomson? ¿Y el Thomas es la Rúcula un poco... Bueno, es un jugador muy importante para ellos porque es un jugador muy importante, ¿no? En el baloncesto europeo es un jugador con experiencia en Euroliga, un jugador, yo diría que muy serio, ¿no? Hablábamos de que nos recuerda un poco a aquellos americanos de hace 20 o 30 años que eran auténticas estrellas en el panorama europeo, un jugador que hace muchas cosas bien, tiene poste bajo, tiene lanzamiento de media distancia, tiene lanzamiento de tres, rebotea muy bien. Me parece que es un jugador serio, muy serio, y que a ellos le da muchas cosas, pero reducir Burgos a él, pues yo creo que no, no, porque después Fischer también es un jugador importantísimo. Creo que la aportación de los jugadores nacionales, que desde mi punto de vista lo están haciendo muy bien, también les da, pues mucho rigor. Quizás ha sido un equipo que ha tenido, bueno, pues problemas, pues entre problemas de visados con Jenkins, la lesión de Gaulius que le ha hecho daño, bueno, pues ahora se han incorporado otros jugadores, incluso ha tenido que cambiar de rol, algunos han tenido que cambiar de rol, eso quizás les haya alterado un poco, ¿no? Las lesiones, las bajas, las ausencias de jugadores importantes. Yo creo que son muchos jugadores además de Fonson, ¿no? Como te decía, está el bloque nacional, está Fischer, está Huskic, bueno, creo que en ese aspecto es una plantilla muy bien hecha y muy compensada. Bueno, yo te quería preguntar también, no sé si desde el club ya tenéis algún tipo de valoración con respecto a la resonancia a la que se iba a someter Jordan y Lumi, si se nos comentó el otro día, si sabéis algo, si nos podéis comentar. Por eso tienes que hablar con, cuando el club haga una notificación de lo que se haga, pues será lo que te puedo decir de Jordan, es que tiene pautadas por los doctores y los especialistas, como hablamos en su día, no sé si dice cardiológicos, pero los especialistas en el corazón, tiene pautadas una serie de pruebas que se repiten cada X tiempo, está sometido a unos protocolos determinados y, bueno, pues se van cumpliendo y conforme se van cumpliendo se van dando pasos adelante, ¿no? Pero a día de hoy, cuando haya la próxima, pues supongo que habrá una notificación pertinente. No, no, no repetís mucho dentro del equipo de aquel afecho en Burgo, pero en el caso de los que sí estáis o en el que tú y lo quieres que no está aquí sentado, no sé, ¿tienes algo de gusanillo estos días? Bueno, por volver a un sentido en que pasó algo también tan importante para el club o, bueno, como pasó tanto tiempo y todavía está ahí, bueno, que se prepara también. Claro, sí, hemos estado yo en una pretemporada jugando amistosos, hemos jugado este año también un amistoso contra ellos, como bien sabéis, en Vila García, ya hemos jugado en casa. Lógicamente, en mis recuerdos, Burgo siempre va a tener un lugar especial, ¿no? Un lugar especial sin ningún tipo de dudas, pero bueno, han pasado siete años, ¿no? Aproximadamente, es bastante tiempo. Cuando, en la previa, pues te acuerdas de esas cosas que han pasado, pero lo cierto es que cuando el balón sube, pues ya te olvidas de todo, como te decías, son otras plantillas, es otra pista, son... Faltan aquellos factores que te hacen recordar lo que pasó, ¿no? El plantío ya no es el plantío, es la plaza de toros, ¿no? No es otra cosa. Pero bueno, inevitablemente, ¿no? Burgo siempre será, para mí personalmente, pues un sitio especial en mi memoria. Bueno, ¿tiene más preguntas? Gracias. 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 Gracias.